Buenas amigos ¿Cómo están amigos? Les habla Alberto Franceschi Este es mi programa semanal, aunque con algunas fallas a veces se me pasa un par de semanas por algún percance, pero aquí estamos otra vez en esta especie de monólogo porque en otras oportunidades llego a ustedes, pero por la vía de entrevistas, de amistades, de compañeros, de gente que sigue más o menos en los mismos parámetros teóricos y políticos que yo he manejado por años. Está pues el programa de los lunes ácidos con Daniel Lara Farías. Está el programa de los sábados con la amiga república Johanna Montenegro y el republicano Fernando Godo, candidato alcalde de Jallalía, que normalmente también hacemos un programa los sábados, y eventualmente otros programas, pero en lo sustancial, estas son las apariciones semanales, y antes hacía dos, tres programas a veces por semana, pero con los años me he dado cuenta que es muy difícil mantener la atención en alguien o en los argumentos de alguna persona que habla sin ser un noticiero, porque si fuese un noticiero, yo por supuesto hablaría mucho más seguido, pero a nivel de análisis y visión general de la situación pues es muy difícil andar en plan cotidiano, y es por eso pues que me limito a hacer una intervención semanal o cada 15 días, y creo que es más que suficiente en la hora presente. Si hubiese una situación de emergencia, de alta incidencia de eventos políticos, bueno, por supuesto que hablará mucho más, pero no es el caso, estamos ante una situación que, en lo que respecta a Venezuela, se repiten una y otra vez situaciones de cierta rutina casi, de reincidencia de los mismos temas, de los mismos personajes, de las mismas traiciones, de los mismos equívocos a los que nos han tenido acostumbrados, pues no sólo la clase política del gobierno, sino la de oposición, incluyendo su segmento exilado que anda por allí buscando los apoyos necesarios de sus amigos progres, de la misma, de la política conveniente, de lo políticamente correcto, que caracteriza pues esta vasta alianza mundial que une, parece mentira, pero que une los más variados intereses dentro de un concepto amplio de aliados, de coaliciones, de cómplices, con un lenguaje, con una visión del mundo que consagra, pues, no ir jamás a rupturas, sino a componendas y acuerdos y a medias tintas en todos los procesos sociales, en todos los procesos políticos que emergen de esas situaciones sociales. Fíjense ustedes cómo, para comenzar por alguno de los temas que quería tratar, el tema de España, por ejemplo. Se espera que haya una mayoría en unas elecciones más o menos prontas de, en una nueva situación de España, donde haya unas elecciones generales y se da por sentado que ganaría, el primer partido sería el PP, muy cerca también, el segundo partido, podía ser el PSOE, y un tercer partido, que ya lo es, sería el partido VOX, VOX, de Santiago Abascal, que viene creciendo sistemáticamente y que no sería extraño que pasara a ser primera fuerza, pero conservando una dosis muy alta de escepticismo sobre la evolución de la conciencia política de los españoles, podríamos decir que VOX tiene garantizado hoy por hoy un tercer lugar mucho más sólido que el actual, tiene actualmente unos 50 diputados, 52, 53 diputados, VOX pudiera ser un partido de 70, 80 diputados, eso le acercaría, pues, al segundo y al primer lugar, que estarían en el orden de los 130 y 80, 90 diputados, la primera y la segunda fuerza, para entre los tres sumar por lo menos el 90% de los votos, que darían los residuos para partidos minoritarios, sobre todo los regionales, que han venido siendo por décadas los cómplices de los grandes partidos nacionales españoles, para constituir las coaliciones de mayoría absoluta en el Congreso, en las Cortes Españolas. Bien, perdonen que voy rápido en esto, pero no puedo pararme en tantos detalles para ir al grano de lo que quiero decir. VOX debería ser quien gobierna España si los españoles quieren una ruptura con 40 y pico de años de lo que podíamos llamar el consenso socialdemócrata, el consenso progre, del que eran partes, no solo el Partido Socialista de Felipe González, del izquierdisto zapatero, sino también el propio Partido Popular, heredero de aquella UCD de Suárez y de los franquistas de Alianza Popular, que permitieron la transición española, dejando a la monarquía después de Franco y constituyéndose en garantes de la Constitución del 1978 que ha regido España hasta hoy. Mucha gente esperaría que sea VOX el partido que vaya a primer lugar y es allí lo complicado, porque si VOX va a primer lugar, entonces estamos ante un cambio drástico. Ojalá fuese posible ese cambio drástico, porque VOX, por ejemplo, plantea el fin del llamado Estado de las Autonomías, es decir, esa tendencia centrífuga donde cada región de España siempre busca, digamos, dejar exangüe, dejar exhausto el Estado español para transformarse en una especie de federación de autonomías, de federación de localismos y, sobre todo, de concesiones de todo tipo a cada minoría que se inventan para arrancar un pedazo del presupuesto nacional de España. Y en su conjunto algo tienen en común, todo ese consenso progre, ese consenso socialdemócrata que incluye entonces el Partido Socialista y el partido de la derecha española, de la derecha tradicional, del llamado Partido Popular, y que consiste en tratar de vivir todos del Estado. Esa es más o menos la orientación general. El PP tiene tendencias algo liberales, es decir, que pugnan por bajar impuestos, pero lo que ha sido hasta ahora el Partido Popular es un partido de políticas iguales o peores que el propio Partido Socialista en lo que la administración del Estado se refiere, digamos, martirizando, arrinconando de impuestos y de privilegios para la clase política, para la central y para la de las autonomías que han venido constituyendo ese Estado muy parasitario de España y el Estado, pues, al propio tiempo parasitario de finanzas europeas que consagran la vigilancia de Alemania, sobre todo, que es la potencia fundamental de la unidad europea. Es una especie de acuerdo con ese status quo continental de Europa que ya Inglaterra no aguantó y se marchó y que consiste en permanentemente privilegiar el sustento de esa hegemonía alemana-francesa, franco-alemana, pero que es sobre todo el eje de la banca alemana la que paga la factura o, más bien, usufructúa el manejo de las finanzas comunitarias de Europa generalmente otorgando créditos y concesiones para un presupuesto cada vez más abultado de esas burocracias estatales y también para esas burocracias autonómicas de una España que le estimulan incluso esa fragmentación interior para que sea más débil frente a Estados mucho más centrales como el francés o el alemán. Miren ustedes la situación que se encuentra Grecia postrada o la propia Italia aspirarán, me imagino, convertir a España en un país ya prácticamente de pedigüeños y de dependientes de esa hegemonía absoluta de Alemania. Esto tiene una larga historia, mis amigos. Esto no es tan... Yo no soy amigo de andar haciendo juicios fáciles, pero esto viene del desmantelamiento del Estado español que dejó el generalísimo Franco y que fue... que coincide el abandono del franquismo con la construcción europea de la Comunidad Europea que ha ido determinando que España se convirtiera en un país desindustrializado en lo fundamental y más bien dependiente de esa especie de presupuesto común para hacer de España un país de servicios, de algunos servicios ligados al turismo, muy poca industria y sobre todo un país obligado a cumplir cuotas bastante mezquinas contra ellos en la agricultura, en la ganadería, etc. En fin, no voy a analizar hoy todo el objetivo de este programa, analizar las cuestiones atinentes de la Comunidad Europea, sino más bien detenerme en un hecho político concreto. ¿Puede Vox ser ahora una alternativa de poder? Parece ser que previamente habría que combinar las fuerzas del Partido Popular y de Vox para hacer una mayoría en el Congreso, en las Cortes, después de unas elecciones, donde lo más probable es que el Partido Socialista baje un poco o lo suficiente para perder la mayoría que ahora logra con toda clase de agentes del Partido Chavista, como se llama, español, que es el Podemos este que fundó Chávez y Maduro allá en España con la ayuda del Coletas aquel de Pablo Iglesias que ahora abandonó la política y que dejó por allí una legión de feministas, feminazis y toda clase de vagos de la política española y de los segmentos de los nacionalismos estos fragmentarios de Cataluña, de País Vasco, etc., y que le hacen mayoría, muy precaria, pero mayoría en las Cortes de España, en las cámaras que pueden constituir el gobierno. Entonces, ¿puede el PP ganar las elecciones? Viene perdiendo posiciones. Ya desapareció de hecho, por ejemplo, en Cataluña y allí surgió con gran fuerza Vox en Cataluña, pero el PP sigue siendo hegemónico en Galicia, en Madrid misma y en Andalucía, y eso le da, además de las zonas del norte de España, y eso le da, pues, una preeminencia del principal partido de España. En caso de que falle, de que fracase el PSOE, el Partido Socialista de Sánchez, bueno, en principio subiría el Partido Popular de Casado. ¿Está Casado dispuesto a hacer un gobierno con Vox con una mayoría entre los dos del 58, 60 por ciento? No, no está dispuesto el señor Casado. Viene de la tradición más nefasta del PP del llamado consenso socialdemócrata, que lo personificó, sobre todo, el tal Zapatero por el Partido Socialista, que era, de hecho, apoyado desde afuera por el Partido Popular, el PP, de Rajoy, quien no objetó ninguna de las leyes malditas de la llamada leyes de ideología de género, las leyes que casi que, bueno, penalizan la existencia de los varones o que da rienda suelta a la exacerbación, pues, de los nacionalismos fragmentarios de Cataluña y de las autonomías en general. Pues Zapatero vio premiada también su política de capitulación ante esta y de dejar que estos actores del terrorismo de España, que dejó 900 víctimas de asesinatos por explosiones y asesinatos directos, donde todavía hay unos 300 crímenes que no han tenido culpables. Bien, Zapatero los perdonó y los integró a la política española y ahora el Partido Socialista de Sánchez gobierna con la ETA, con los herederos de la ETA, el partido Bildu, el partido de esto, la cara legal, pues, de ETA, ¿no? A lo que iba, ¿creen ustedes que el PP y Vox siendo mayoría en unas próximas elecciones que estarán obligadas a realizar en medio del derrumbe de la coalición de Sánchez o del deterioro aceleradísimo del prestigio de ese gobierno que somete a España a toda clase de iniquidades? ¿Será viable un gobierno de ese tipo? Hay quienes creen que sí. Yo soy de los que creo que el PP del señor Casado, heredero de Rajoy y heredero de 40 años de colaboracionismo entre el PSOE y el PP, va a preferir una alianza con el PSOE. Se las ingeniarán para apartando quizás un poco a Sánchez reconstituir alguna dirección ya del degredo teórico y político de lo que queda de la socialdemocracia española, de ese PSOE para hacer una coalición en plano quizás de segundón, pero usufructuario de las grandes migajas del Estado español y de las, por supuesto, las complacencias hacia los gobiernos autonómicos, sería lo más probable entonces un gobierno del PP y del PSOE juntos, lo que se llama una gran coalición. y Vox puede obligar a romper con esa coalición o obligar a que el PP sea tan arrinconado por sus ejecutorias que determine una ruptura con su política actual y se trague el señor Casado todas las cosas que ha dicho contra Vox y pretenda entonces gobernar con el apoyo de Vox pero de gratis. Eso es muy difícil para Vox, quiero decir, que termine siendo furgón de cola de una derecha capituladora. Si Vox se mantiene como una corriente principista, como una corriente de sólidos principios de defensa de la unidad del Estado español, de abolición de toda esta basura de la ideología de género, del abortismo, de todas estas patrañas del feminismo, etcétera, y restituye, digamos, el eje de la unidad de la nación española, por supuesto que el PP no puede llegar a un acuerdo de gobierno con Vox. De manera que se difiere por ahora o va a diferirse quizás y que aspiro que no andara en plan de pronosticar y que se cumpla mi pronóstico, hoy me da la impresión de que un gobierno PP y Vox no es viable y que lo más viable es un gobierno del PP y PSOE que sacan los exagerados nacionalismos fragmentarios de los catalanes y vascos del medio pero, o que les dan algo para que sobrevivan, pero donde concentran lo fundamental en el acuerdo de estos últimos cuarenta y pico de años, consagran ese acuerdo de seguir en la coalición de intereses que les ha caracterizado manteniendo el Estado de las autonomías manteniendo todas las leyes fundamentales que hicieron de España un rehén del consenso progre llamado en las ideas del globalismo del señor Soros, del globalismo de los europeístas que consagran la hegemonía europea sobre el conjunto de las instituciones españolas porque ese es el tema de España hoy. ¿Sigue España bajo la égida de las aspiraciones cada vez más asfixiantes de la burocracia de Bruselas y de la hegemonía alemana en la comunidad económica europea? ¿O va España a buscar un sitio que reivindique históricamente su condición de potencia individual? Recuerden que España era mucho más que Europa en siglos anteriores y que se dejó poner como furgón de cola de los intereses franco-alemanes. Y bien, son discusiones que hay en España, son discusiones que hay en Europa y que seguramente van a estar a la orden del día en los próximos meses. Cuidado si ya no empieza el tema después de este verano de calamidades para España por la deuda, por el desempleo, por la inflación, por todos los temas atinentes a los fracasos a los que llevó el manejo de la pandemia con ciento y pico mil muertos, vaya usted a saber si a la entrada, al regreso de las vacaciones de verano no estará planteada una crisis mayor del gobierno, pero donde esta discusión de quién gobernará, si una coalición del PSOE y PP o una coalición de Vox y del PP, pero donde Vox sería muy mal negocio para Vox ir a un gobierno donde no pinte sino como furgón de cola del PP, porque Vox tiene mucho destino a condición de mantener su fisonomía en el tema de pasar al lado para superar el llamado Estado de la autonomía y desmantelar toda esa nefasta política de altísimos impuestos del Estado central español que martiriza a los segmentos trabajadores y sobre todo los hace hacia España dependiente y subordinada del dinero de los alemanes que, bueno, podrían seguir dando créditos y créditos a condición de mantener sojuzgada a España. El famoso consenso socialdemócrata no crean ustedes que es un fenómeno estrictamente español. En decenas de países puede hablarse del mismo tema. Por ejemplo, en Estados Unidos fue evidente que el famoso consenso progre revestido de un fraude electoral o de una manipulación grosera de las elecciones de noviembre que permitieron un triunfo truculento del señor actual que está en la presidencia. No crean ustedes que eso terminó como discusión. Estados Unidos está en una bomba de tiempo solo que la discusión en los Estados Unidos no es una discusión como la de la de América Hispánica. No es un problema de militares que irrumpen o de partidos que van a guerrillas o a golpes de Estado o a trifulcas mayores que amenacen la propia estabilidad del sistema. Aquí todo es más más flexibilizado por la naturaleza federal del Estado norteamericano la relativa independencia de muchas de las instituciones regionales, locales, estatales y municipales de los Estados en Estados Unidos por la enorme dosis de poder legislativo de las cámaras del Senado y de representantes por la alta dosis de presencia del poder judicial en los Estados Unidos que no sólo es el poder judicial nacional sino las cortes regionales o las propias fiscalías la que determinan una especie de carrera sin fin de este juego institucional que se supone que determina que hay una presidencia y un poder ejecutivo muy poderoso pero es un poder ejecutivo muy contra las cuerdas siempre porque está el Senado el poder de la Corte el poder de los Estados el poder de las propias Fuerzas Armadas que es un poder fáctico importantísimo y que bueno y el poder del propio Departamento de Estado que designado por ambas por ambas cámaras o que su representante aunque sea de la lealtad política al presidente tiene que pasar por la ratificación como el tesoro o como otras cuestiones fundamentales del fiscal general etcétera tiene que pasar por el acuerdo de los grandes partidos en el Senado y bien amigos esa 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 situación de hecho que se presenta en las instituciones norteamericanas visibles sobre todo después que impidieron que Trump siguiera en la presidencia están efectivamente ahondando su crisis intestina están abriéndole cauce a una modificación sustancial de las fuerzas que pugnan en el interior del Estado americano pero es un hecho que todavía no se ha llegado a un punto de ruptura va a haber una ruptura intestina en los Estados Unidos que determine un fuerte viraje del Estado norteamericano para hacer visible por ejemplo la vuelta la vuelta de Trump que se especula con eso puede hablarse de una capacidad de las fuerzas armadas norteamericanas para imponer el sello de los intereses globales del Estado norteamericano en la pugna mundial de los imperios para hacer visible que hay un descontento en las fuerzas armadas por este el papel disminuido que está jugando la presidencia Biden y la y la especie de el relativo retroceso que sufren las fuerzas norteamericanas a nivel del manejo de la geopolítica a nivel mundial eso se hará visible en los próximos meses hay quien sostenga que sí no como forma de golpe ojo yo no estoy hablando de un golpe de Estado en Estados Unidos estoy hablando de una pugna de factores de poder que pueden ir rediseñando el poder de Estado en Estados Unidos que durante estos seis meses han venido recuperando el prestigio del presidente Trump hundiendo el prestigio del presidente Biden dotando las fuerzas armadas de una capacidad de beligerancia cada vez mayor haciendo casi nulo el papel de este el tribunal supremo de justicia la corte supremo de justicia y haciendo muy disminuido y un poco oliendo a crisis y a decadencia el poder legislativo pero vigorizando el poder de los estados por ejemplo o el poder el poder judicial en los estados o la capacidad de buscar autonomía por parte de gobernaciones y de ejecutivos regionales o perdón regionales estadales en los estados unidos está jugando a fondo los equilibrios los reequilibrios la búsqueda de nuevos equilibrios en los estados unidos no es bajo el modelo de los partidos en pugna porque al propio tiempo hay una lucha intestina muy grande al interior del partido demócrata que trata de impedir ser fagocitado ser tragado por el izquierdismo manifiesto procastrista de las minorías sobre todo el segmento llamado afrodescendiente que preside la señora esta Ocasio Cortés o la propia vicepresidencia hay el factor Obama y todos los segmentos hiper corruptos del partido demócrata y de su política mundial caramba como se llama signataria y defensora incondicional del llamado globalismo está el poderío de las fracciones de toda clase de minorías coaligadas y que representa esta señora Harry y el propio Biden del presidente del presidente Biden que no sabe cómo es que se maneja eso porque hay una crisis en el partido demócrata que está mal disimulada y que lo llevará sin duda alguna a confrontaciones internas de gran calibre de gran calibre porque hay una presión del izquierdismo para cogerse el partido y hay por supuesto un viejo partido demócrata que no va a dejarse tragar por los izquierdistas pero hay una pugna abierta que los debilita de conjunto sobre todo en estados y en alcaldías que han que han desarrollado políticas nefastas nefastas en Nueva York en Nueva York por allá en Oregon en California mismo que son administraciones de gobernaciones y de alcaldías que son una calamidad y que han dejado acumular pasivos sociales impresionantes bien esas administraciones socialdemócratas democráticas izquierdistas están en bancarrota en bancarrota y el partido republicano acaso está sólido no está sólido tiene también una crisis interna en lo que llaman los rinos republicanos sólo de nombre los rinos es una tendencia de acomodaticios miembros de esa sala del partido republicano que ha venido haciendo toda clase de pacto con los famosos con los famosos globalistas del partido demócrata y hay también el factor del expresidente Bush que es globalista también y que bueno pugnan internamente en el partido republicano para tratar de impedir que Trump agarre dos o tercios o cuatro quintas partes del partido republicano que es la tendencia actual a hacerse con un poder nunca visto por un liderazgo desde la desde la desde fuera de la presidencia porque Trump no está ejerciendo la presidencia pero es como si tuviera una superpresidencia de el ala republicana que no sólo quiere volver al poder que no sólo quiere una mayoría que la va a obtener en la cámara del senado el año que viene y de representantes sino que al propio tiempo busca sanearse de estos elementos corruptos y de estas líneas absolutamente capituladoras ante el globalismo y ante todas las tesis de esos consensos esos consensos socialdemócratas del pasado está en pico esa muro todo el ala Clinton todo el ala de la señora Hilaria Clinton se dice que puede ir a prisión pronto también se dice que hay toda clase de de enjuiciamientos por pedofilia por digamos manejos dolosos de todo tipo y está pues la responsabilidad en 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 enormidad de 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 conflictos de intereses de la propia familia de Biden de sus hijos con negocios turbios con la diplomacia china o la diplomacia ucraniana hay toda clase mi amigo de deudas del partido demócrata y de sus líderes fundamentales con lo más elemental de la moral pública con la que debió manejarse idónea con la que debió manejarse los asuntos de estado estos señores del partido demócrata Obama los 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 Clinton el propio Biden y su hijo este la señora esta de senadora dirigente del partido demócrata la Pelosi todos ellos están abiertamente cuestionados por toda clase de ejecutorias en conflicto con la ley con los mejores tradiciones norteamericanas y sobre todo están por primera vez entrelazadas los intereses más oscuros de estas claques de estas camarillas politiqueras con segmentos de los medios de comunicación emporios emporios mediáticos importantes que han mentido sistemáticamente y adulterado noticias y han fabricado noticias falsas para tratar de dañar a Trump este hay por supuesto la el papel de las llamadas Big Tech es decir las grandes compañías que monopolizan el espacio este mediático a través de las grandes redes no las voy a nombrar no vaya a ser que me quiten me dejen fuera de programa pero esta gente viene desarrollando abierta y completamente digamos sin ningún límite una especie de poder omnímodo sobre la opinión pública y sobre la libertad de expresión y mi amigo en los Estados Unidos había libertad de expresión hoy por hoy hay manipulaciones gigantescas mentiras de todas clases y sobre todo manipulaciones al punto que se fue en la cuestión electoral a el manejo de un de una estafa electoral con las máquinas esmarmatis locales que proveyeron pues de un oportuno corte de luz y de reinicio de máquinas en las madrugadas que determinaron una votación que nunca existió para el actual presidente y una penalización contra el señor Trump que tratará de demostrar en tribunales como se están demostrando en la primera fase por estas por estas ¿cómo se llama? auditoría que efectivamente hubo toda clase de tropelías el problema de Trump mis amigos está aún por juzgarse juzgarse digo en el mejor sentido el término porque estaba rodeado de traidores estaba rodeado de rinos de republicanos solo de nombre estaba rodeado de incluso ejecutores de una línea en el congreso en el senado y en el propio gobierno de factores que pugnaban por derrotar la política del propio presidente y si Trump vuelve a la presidencia y querrá volver y va a volver esto determinaría un cambio realmente brusco en la orientación del estado norteamericano a buscar un nuevo punto de equilibrio hacia una especie de derecha más coherente y no aquella aquella búsqueda al parecer a tientas de la ubicación del imperio americano a nivel mundial y en su política exterior no nos olvidemos de que los referentes para todos estos temas es la lucha mundial entre imperios y de como China ganó un espacio una enormidad de espacio casi que de forma indebida por las complicidades del partido demócrata y de los globalistas que hipotecaron la propia economía norteamericana en tributo de un espacio enorme para el partido comunista chino y para su sistema de adecuación de la economía mundial a los intereses de ese fuerte estado chino totalitario que se permitió con una planificación impresionante eficiente quien lo va a negar de inundar de mercancías china y de ofensiva de ese imperio chino en todos los terrenos sin poder lograr aún ser la primera potencia mundial le faltarían 10-15 años para eso Estados Unidos con Trump vio el tema y trata de corregir esa irrefrenable vocación de supremacía china y viene entonces una contraofensiva liderada por el propio Trump que determinará si las instituciones norteamericanas y la economía norteamericana como ya empezaba con el gobierno Trump a comportarse con capacidades para mantener a raya la ofensiva del imperio chino mientras la cuestión rusa pasaba a segundo término y Europa pasaba a segundo término como es lógico ya ni Rusia ni Europa se constituyeron en un imperio dominante Europa porque no puede serlo hay un gobierno hay un conglomerado heterogéneo de de su de semi imperialismos europeos de otras épocas que bajo la égida alemana pretende darle un lugar a Europa en el mundo pero se lo da mediante esa truculencia de una especie de consenso político-diplomático para andar en el mundo buscándole resguardo a los intereses europeos de conjunto y sobre todo los intereses alemanes el caso de Rusia ustedes lo han visto es una diplomacia que es muy sólida porque ha logrado reconstruir la fuerza del imperio ruso pero es un imperio que no es un imperio agresivo que no es ni siquiera tampoco el imperio la renovación del imperio soviético es un nuevo papel para una especie de zarismo postcomunista que representa el señor Putin y para un papel relativamente modesto de la economía rusa en el concierto mundial porque Rusia bueno sí exporta materias primas exporta su gran potencial de gas licuado a Europa exporta sobre todo minerales minerales y entonces vemos a luz y granos por supuesto es una economía de exportación de materias primas oro petróleo etc y no es pues por supuesto una diplomacia que busque una beligerancia cada vez mayor ese no es el caso en China China está agazapada pero está tratando de avanzar ha ido construyendo una poderosa marina la unión soviética vieja que heredó Rusia imperial tiene una fuerte marina de incluso con decenas de submarinos nucleares etc la marina china es una marina moderna y nueva está lanzando portaaviones lleva varios pero dista mucho todavía de las decenas que tiene Estados Unidos en pleno funcionamiento en la industria aeroespacial también se conserva una gran presencia rusa que no les permite a nadie sacarlo de esas primeras lugares de la industria aeroespacial y su derivación en la industria militar con los misiles hipersónicos etc este Estados Unidos es la potencia hegemónica en la cuestión aeroespacial pero China también ha hecho de la industria aeroespacial una una fuerte un fuerte objetivo de presencia en las distintas áreas en las que lucha China por hacerse primera potencia en la próxima una o dos décadas bien en esa lucha de imperios amigos todo lo que aquí está ocurriendo en los Estados Unidos tiene que colocarse en función de estos grandes temas de la de las contradicciones de los antagonismos de la dialéctica de imperios si Estados Unidos deja su lugar a China como primera potencia económica mundial primera potencia comercial no tardaría mucho también en convertirse en primera potencia financiera y en primera potencia militar es difícil imaginar una potencia militar como la de los Estados Unidos pero si la buscan insistentemente y tienen recursos propios para hacerlo por supuesto que Estados Unidos no podrá manejar el planeta como lo hizo en los últimos 30 o 40 años veamos una cifra solamente el presupuesto militar de la Unión Soviética perdón de Rusia este no excede los 60 mil millones de dólares es menor que el presupuesto militar inglés o francés el presupuesto militar ruso es el quinto o sexto del mundo mis amigos el presupuesto militar chino debe ser por lo menos el doble si no el triple o el cuádruple pero no lo dice son cifras secretas los chinos lo que pasa es que el el imperio americano tiene una fuerza en su presupuesto militar en las asignaciones del orden de los 700 800 mil millones de dólares es decir debe tener cinco o seis veces más presupuesto que el de China y a pesar de las ineficiencias bueno estamos en una carrera donde China puede en seis ocho diez años alcanzarle por deterioro de de la eficiencia americana y el aumento de la capacidad tecnológica de China no sé en qué va a terminar esa esa rivalidad sólo pongo de manifiesto para vuestro análisis que esa guerra de imperios que por ahora será pacífica y no hay previsión pese a toda la bulla que se haga sobre las presiones de China para reanexarse Taiwán o la o la o el control de las zonas marítimas aledañas al mar meridional de China o su intento de tratar de arrinconar la potencia japonesa o las propias Corea este las cumplicidades chinas para sostener gobiernos autocráticos en 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 África y para hacerse de sus materias primas en el vasto continente africano o de su presencia creciente en América hispánica en detrimento de lo que fueron las posiciones de Estados Unidos porque de eso se trata mientras China trata de hacerse de un espacio creciente que será respaldado en el futuro con bases militares la presencia militar de los Estados Unidos siendo impresionante en el dominio de los mares y en la capacidad de respuesta ante una eventual confrontación bélica bueno sigue siendo una especie de potencia domada o de potencia prudente porque hace rato no se anima a intervenciones militares o a tratar de estimular guerra el propio Trump por ejemplo no hizo bandera como fue la administración de Bush del partido republicano y de los propios demócratas de Clinton anterior no hizo nada pues de presencia en conflictos militares que fabricaban prácticamente a nivel del medio oriente a nivel mundial la fuerza del imperio americano bajo Trump fue controlada domiñada autocontrolada para ser visible bueno una gran capacidad de renovación tecnológica una una gran iniciativa política que dio resultados también para esa fuerza tranquila del imperio americano chantajear o halagar y les dio muy buenos resultados en el medio oriente con el mayor reconocimiento al estado de Israel por ejemplo entre países árabes con una relativa calma del imperio ruso que comprendió que bueno más le valía no andar atizando ningún conflicto con los Estados Unidos y que respecto a China fue beligerante este imperio norteamericano en la última fase de Trump y los dos últimos años de Trump pero que no fue tampoco este una una iniciativa guerrerista ni nada por el estilo la que caracterizó a Trump sino una especie de reafirmación del gran potencial tecnológico económico comercial financiero de los Estados Unidos y llega esta especie de interregno de paréntesis de este gobierno de Biden que mucha gente dice que no llega a fin de año llegará a lo mejor sí pero aquí hay un entredicho con este presidente aquí hay un entredicho porque está en curso una especie de gran ajuste de cuenta histórico entre las alas del partido republicano donde la iniciativa de Trump es arrolladora un deterioro y una una desconexión interna en el partido demócrata que paraliza su capacidad como gran partido nacional en una ineficiencia visible y marcada de la presidencia de Trump y una especie de beligerancia oculta pero determinante de las fuerzas armadas y del pentágono que va haciendo cosas va haciendo cosas que nadie comenta o que nadie dice o que el propio gobierno Biden no representa porque Biden está como un perro apaleado en una esquina mientras que el pentágono no luce de ninguna manera como como careciendo de iniciativas y de exhibición de su propio potencial no se extrañen de que bajo la administración de Biden el pentágono haga cosas que no se habían previsto desde la gran prensa o desde las cúpulas legislativas o políticas del partido demócrata porque hay un imperio norteamericano que tiene en su pentágono militar en sus fuerzas armadas una base sólida sobre la que se apoya el grueso de sus grandes iniciativas o repliegues estamos en una etapa de repliegue bueno en afganistán sí pero no luce que esté también en repliegue en el medio oriente y en el caribe y en el pacífico allá en los mares de china luce muy activa la navy la fuerza impresionante de la marina norteamericana está ya presente cuidando esos intereses que son los más estratégicos para eeuu usted disculpe amigo que los haya distraído quizás con muchos escenarios simultáneos para ir a lo que es nuestra preocupación modesta como actores políticos de nuestro pobre país marginal de venezuela hoy más que nunca a manos de estas sangigüelas políticas del castrismo que está ahora en jaque en la propia isla madre de todas las penalidades de venezuela porque es desde cuba que se diseñó el gobierno chavista y su perpetuación es desde esa burocracia maldita cubana de donde emergen el grueso de nuestras desgracias por supuesto con la complicidad y las ejecutorias de los monigotes que han servido de actores de esta clase política venezolana ahora en franca descomposición y que se mantuvo en el poder solo gracias a la nada pasiva beligerancia de el factor progre el factor izquierdoso el factor de la socialdemocracia la enormidad de siglas allí de los partidos socialistas que por supuesto además de acción democrática y los residuos de aquel social cristianismo cómplice también con el socialismo ahora florecieron las estas siglas pues de de nuestra mavita en las últimas décadas primera justicia voluntad popular lo que ande armando el caprilito que si o no sigue no sé en primera justicia y sobre todo pues estos factores de estos corrupticos de cuarta categoría estos corruptos devaluados de la gestión de fondos del gobierno Guaidó de los de los toda clase de agentes paseadores de esa búsqueda permanente de un acuerdo mundial de unas negociaciones que tendrían en puertas en Noruega o en Dominicana o en o en Suecia pues vaya usted a sabe dónde pero de siempre está el papado de Roma donde siempre está este la socialdemocracia europea los cómplices españoles allá donde están viviendo los bolichicos y boliburgueses donde están viviendo los chavistas millonarios y los del country club nuestro que bueno están allí pues pugnando para darse una vida de magnates porque es dinero dinero manchado de la sangre de toda esta represión de 20 años pero que para ellos no significó ningún sacrificio ni ninguna ni ninguna este ni ningún menoscabo para sus capacidades infinitas de hacer fortunas de dólares allá están en Madrid y aquí en Miami está cada vez una mayoría más reactivada de los bolichicos de los boliburgueses de la sabían ustedes que los aviones privados de Venezuela en la aviación privada Venezuela es la cuarta o quinta flota del mundo con más de 700 aviones privados de primera de primera categoría bien esos aviones privados llevan y traen también ahora a Miami después de la salida de Trump vuelven otra vez a animarse y animarse a los negocios en Venezuela de los bodegones y de los tráficos de todo tipo del contrabando de todo tipo de la movilización de los capitales de la droga de los capitales ligados a la extracción ilegal de oro de los amigos de la FARC del ELN de los amigos de Cuba de los amigos de la mafia violorrusa rusa de la mafia iraní todos activos detrás de Maduro su protector único detrás de padrinos el compinche militar de esta banda de criminales y de torturadores que aún está en el poder en Venezuela bien amigos y cuál es la política que podemos esperar de esa dirección de voluntad popular y de Leopoldito que es el nuevo agente bajo la la tutela bajo el estímulo de la administración Biden para ejercer con el señor aquí como se llama el tal vecchio buscan favorecer pues una nueva intento un nuevo acuerdo una disminución de la fracción de las sanciones ellos quieren que se disminuyan las sanciones para ser potable un gobierno Maduro que por fin les dé una fecha para hacer elecciones presidenciales y bien qué les va a decir Maduro un mes de esto los va a sorprender diciendo la propongo para enero o sea me voy a quitar tres cuatro meses de encima en el futuro de año y medio dos años voy a hacer elecciones voy a estar siendo un calendario presidencial no le ponen fecha no le ponen límites entonces si Maduro dice a finales del año dos mil veintidós puedo hacer esas elecciones año y medio todavía bueno pero si hay que aceptarlo diría Leopoldito y Caprilito y toda esa parranda de vagos que ha usufructuado las ventajas y las mieles del poder opositor en el exilio bien allí van a estar allí van a estar en el calendario de Maduro porque ahora a diferencia de Trump no se exige la salida de Maduro se exige que Maduro diga cuándo se va a ir que puede ser año y medio dos años amigos el llamado consenso progre la llamada izquierda globalista de la que forma parte el madurismo y de la que forma parte este el poschavismo los muderos de todo pelaje ese globalismo que está dentro de los consensos europeos de los consensos del exgrupo de Lima que ya tiene otros actores nada más y nada menos que el partido comunista del gorretuvo este que bueno sucesor de sendero luminoso que tiene al que dejó Evo al que reinstaló Evo su ministro de finanzas en Bolivia que tiene la Kirchner otra vez con su atlater Alberto Fernández que tiene a ¿cómo se llama? a Lula tratando de pugnar por tratar de desplazar a Bolsonaro que tiene al señor AMLO en México que tiene sobre todo la prestigiosa oposición chilena que ha derivado en vergonzosa oposición socialista socialdemócrata partidaria de los consensos progres arrinconando el legado de Pinochet pero que les permite a ellos posar también de ductores de una nueva manera chilena de arruinar ese país porque hacia eso van otra vez amigos esto es un mensaje que no es optimista yo lo admito porque da cuenta de toda esta plaga del llamado progresismo del izquierdismo de los globalistas que han ido dominando los intercicios y empecé por España que es un país clave para nosotros porque dependeríamos en buena manera de Europa para rivalizar a las pretensiones norteamericanas de dejarnos solo a expensas de lo que le convenga a la Casa Blanca y ahora España lidera el posicionamiento europeo a favor de Maduro de Maduro y seguramente va a ser va a ser parte de los gestores de una coalición o de un acuerdo entre la MUT y Maduro para dejar a Venezuela esclavizada a un acuerdo también repugnante entre todas estas fuerzas en Venezuela miren lo de Cuba a pesar de la enormidad de revolución democrática que ha agarrado el pueblo cubano para sacar de cuajo esta maldita dirección del Partido Comunista de represores de 62 años del Partido Comunista cubano de la ex castrista que ha dominado esa isla bueno mis amigos ocurre que esa oposición si la empantanan detrás de las líneas del Partido Demócrata Norteamericano detrás de sus consensos para buscarle salidas diplomáticas a la crisis cubana y salidas negociadas que no tardan en aparecer una vez que se constate que el Partido el Partido Comunista no puede sostener la misma línea dictatorial de 62 años y que tiene que aflojar parte de ese poder para poder mantenerse es decir cambiar algo para que todo siga igual sobrarán los caprilitos los leopolditos sobrarán los enriramos sobrarán toda esa playa de colaboracionistas y de cohabitadores que van a tratar de hundir la dirección del proceso cubano en aras de mantener el Partido Comunista en el poder quizás sacrificen también al tal Díaz Chanel al Díaz Canel a la izquierda esta remozada de torturadores cubanos que bueno está sacando de circulación algunos generales por muertes naturales cinco o seis en los últimos dos meses pero que pueden contar incluso otras figuras y que pudieran encontrar en en esas en esa especie de vacío enorme de la propia dirección de la oposición cubana y que van a ser por supuesto socorridos por toda clase de colaboracionistas y de negociantes con la burocracia cubana en el famoso exilio aquí sobran cubanos partidarios de la colaboración con el Partido Comunista solo que no será así tan visible como para que sean repudiables en la primera oportunidad que uno los vea van a tratar de disimular con nuevas figuras de allá y de aquí que han sido aliados por años y años de una manera digamos dulce de oponerse a Castro acuérdense que el dueño del patio era Obama cuando hubo el primer gran acercamiento nos tenían en Venezuela a el señor Raúl Castro de viaje y viaje auspiciados por Chávez para el gran consenso de hacer de Raúl Castro el vocero de la comunidad económica latinoamericana eran los tiempos de oro de los progres en toda América Hispánica bajo la chequera de Chávez y bajo la figura del venerable y repugnante hijo de su madre Raúl Castro padre de la tortura y de los más siniestros sistemas de gobierno burocrático de la isla de la policía repugnante del sistema policial cubano el creador de todo ello Raúl Castro y el Che Guevara el fusilador de la cañada de la cabaña bien amigo el heredero de Fidel que pusieron a este muñeco de torta del tal Díaz Canel para más o menos amortiguar lo que era ya el cadáver uniformado allí de Raúl Castro bueno pueden cambiar el personaje si les resulta conveniente llegar a un nuevo acuerdo para ver cómo integran el exilio cubano con unas figuras convenientes de los cómplices de todos estos años de gente de Obama en el partido demócrata y que logren entonces establecer un calendario para que desvíe o evite un triunfo radical de la revolución política democrática en Cuba todo eso está por verse mis amigos hay gente que prefería cuando uno decía cosas que generaban un optimismo inmediato bueno mis amigos pero algo pasa en nuestras propias vidas que al pasar los años y ver fracasar alguno de nuestros pronósticos y ver que el problema no es como para perder la esperanza pero que sí que es más complicado que la gente imaginaba de que las ilusiones se transforman en enorme fracaso o es que ustedes no se acuerdan cuando auspiciábamos que el señor Caprile fuera presidente para suceder a Chávez y resultó que el bandidete este se vendió por cuatro lochas que le dio a Maduro una vez que hizo la pantomima de que estaba indignado porque le habían robado porque se la robaron las elecciones en el 2013 bueno amigos vemos entonces este esta clase política actual heredera de aquella gran traición de Caprile heredera de todos estos bicharracos de oposición y de gobierno que ya durante siete largos años nos han agregado ocho casi nos han agregado la penalidad del chavismo madurismo como realidad ya por cuenta de Caprile y no de ya por cuenta de Maduro y no de Chávez pero que están por la cuenta de Caprile estas privaciones y estos desastres de la economía comunista venezolana en estos años cuando digo comunista mis amigos sepan que es un vocablo que sirve para tantas cosas distintas como fue la propia revolución de Lenín el maoísmo genocida de Mao Zedong el nuevo sistema capitalista ultranza de China el sistema sandinista de país dominado por una lacra militarista y policial de la burocracia sandinista que usurpó y se cogió las propiedades de Nicaragua sirve también para estos paniaguados de esta burocracia de ladrones y de como se llama de saqueadores de contrabandistas y de cocainómanos de la élite chavista que han bueno hecho un pacto de sangre con la MUD venezolana con voluntad popular con primera justicia con acción democrática con los residuos de toda aquella plaga de la vieja clase política que se transmutó en la nueva clase política colaboracionista y cohabitante con el chavismo en estos ya 22 años de hegemonía delictiva del chavismo en el poder amigos que nos queda por vislumbrar en los próximos meses una explosión del sistema político venezolano porque no pudiera también estallar pero si estalla miren como estalló Cuba que está en medio de un estallido que puede eternizarse porque no habiendo una dirección con capacidad para ponerle fecha al asalto al poder en Cuba para concentrar todos los esfuerzos en marchar hacia los edificios gubernamentales y poner en 3 y 2 los distintos cuerpos de ejército de Cuba para que defina si debe liquidarse o no esta miserable casta política de la burocracia del partido comunista en el poder el mismo tema pero con otras modalidades porque el ejército venezolano no es ni siquiera una fuerza de ocupación de su propio país coherente como es el partido comunista cubano que es un partido de burócratas de insignes y repugnantes burócratas insignes digo por lo renombrados que son pero que en el caso venezolano es una costra de narcotraficantes y de delincuentes dueños de bombas de gasolina y de minas para eso sirve la alta clase militar venezolano por pedazos del territorio de frontera para contrabandear y usufructuar los beneficios de ese comercio ilícito o de las aduanas que es lo que queda por repartir Dios mío en esta mugre de clase político militar policial del chavismo en el poder bueno es la manera chavista madurista de comprender la revolución que se agota y que terminó la chacha del socialismo y de los clas y de la distribución de la riqueza para transformarse en islotes de un capitalismo delincuente de los bodegones y de las facilidades del contrabando para un 5% de la población con una moneda destruida que fue sustituida por el dólar de los delincuentes y que pulula hoy como exigencia para el pobre pueblo venezolano reducido al hambre y a las privaciones pero ahí está la realización del comunismo venezolano igual que el comunismo cubano muchas veces dije no seremos igual que Cuba no me equivoqué resultamos ser peor que Cuba nuestro modelo es una mezcla de todas las plagas de la humanidad concentradas en esa burocracia maldita del partido socialista unificado de Venezuela y de los experimentos más repugnantemente digamos distribuidores de desigualdad que es la economía capitalista pero bajo chavismo igual igualador y justiciero vaya usted a saber que torta de excremento nos han hecho tragar con esta economía chavista del poder decadente y cuasi digamos extinguido del propio de la propia revolución como ellos prometieron y que hoy solo es una morisqueta de clanes de castas delincuentes del poder político y militar y policial bien amigos se terminó la hora siempre trato de disciplinarme a este espacio de tiempo para compartir con ustedes las reflexiones que no cesan de aparecer a partir de los análisis que hacemos de la realidad mundial y de la realidad regional y local venezolana hasta muy pronto amigos les habló Alberto Francesco gracias